En el enlace provincial Loja Habla se trató el tema del proceso electoral llevado a cabo el pasado 23 de febrero. Para ello estuvo presente el doctor Daniel González, director provincial del Consejo Nacional Electoral, quien dio detalles acerca de la seguridad y transparencia del proceso, así como las facilidades que se dieron a personas de grupos vulnerables con el fin de que puedan ejercer su derecho al voto. Hemos tenido un proceso electoral con absoluta tranquilidad, sin mayores inconvenientes, en los 16 cantones de la provincia con un absoluto control del Consejo Nacional Electoral para que no existan ningún tipo de inconvenientes, igual el apoyo de fuerza pública, policía nacional, la mesa número 5, de igual manera se constituyó el día de ayer durante toda la jornada electoral para poder solventar cualquier tipo de inconveniente. Lo que quiero yo rescatar, que es algo muy positivo del proceso electoral, es el tema de inclusión. Personas con discapacidad que gratuitamente se les movilizó para que puedan sufragar más de 150 personas en este tema, incluso a nivel de parroquias rurales de Loja, personas que sufragaron en sus domicilios. Entonces son actividades electorales que antes no se veían, que antes no se realizaban y que ahora podemos con alegría decir que efectivamente los sectores de atención prioritaria están siendo tomados en cuenta. Ayer se instalaron 1.355 Juntas Receptoras del Voto con 9.485 vocales de Juntas Receptoras. De esta manera, como manifiesto, felicito ese actuar cívico de estas personas que van a recibir una compensación de 20 dólares. Es la compensación que el Consejo Nacional Electoral les da por la colaboración de ayer. Pero mire qué interesante de que también en las Juntas Receptoras del Voto usted pueda ver personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes entre 16 y 17 años. Entonces es una Juntas Receptoras del Voto también inclusiva. Así se cumplió el enlace provincial Loja Habla.